¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a 2022. España va a jugar el Mundial pasado mañana y nosotros hemos preparado las listas de las alineaciones que entendemos, pretendemos o soñamos con que se presente la selección española en Catar. Ha funcionado, la crema antiarrugas está funcionando maravilla. Sí, 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 no me ha crecido la barba aún, pero aquí estamos. Fieles siempre, vamos a ello. Bueno chicos, la intención es básicamente que intentemos adivinar o predecir o imaginar qué once nos gustaría que presentara España en el Mundial de Catar 2022. Vamos a empezar por... y vamos a ver qué nos trae aquí, que le vi juguetón antes viendo las alineaciones. Sí, la verdad, vamos a adivinar eso que se nos da también en este canal. Os voy a lanzar mi alineación, ¿vale? En la portería tenemos a David De Gea, que llegaría con 31 años, edad que se considera que si no baja el nivel es una edad perfecta para un portero. Continuamos con la defensa y he puesto a Odrio Zola, Diego Llorente, Mario Hermoso y me he lanzado por Reguilón. Me la juego por Reguilón. Jordi Alba llegaría con 33 y si es verdad que Jordi Alba a lo mejor es un lateral que, aunque pierda velocidad, sigue siendo muy bueno técnicamente, pero confío mucho en Reguilón, así que espero que Reguilón se esté ocupando el lateral izquierdo de la selección española. Continuamos, bueno, tengo que decir que preparo una 4-3-3, es decir, que esto sería un tribote con un pivote defensivo y dos interiores. Pivote defensivo, Rodi Hernández, que llegaría con 26 años, perfecto. Rodi Hernández. Me sorprende esta elección, no sabes cuánto, Iván González. Y capitán, y capitán de la selección. Y presidente del gobierno. Continúo con Fabián Ruiz como interior derecho y como interior izquierdo, Saúlito, Saúl, es decir, presencia del Aldeti. Vicepresidente del gobierno. Esperemos que presencia del Aldeti, porque estamos hablando de 2022, en el centro del campo de España. Y luego concluyo la delantera con Iñaki Williams por la derecha, Asensio por la izquierda. Me está copiando. Y Morata. Efectivamente. Ese es mi once, también es verdad. Y así no vas a pasar ni a la fase de grupo. A ver, tenía dudas de meter a Suso en el extremo derecho y a Williams como delantero centro, pero sí es verdad que este once me daría un poquito de variante para jugar con 4-4-2 y dos delanteros. Iñaki Williams con un 9 como Morata, pues se podría entender bien, pero bueno, esa es mi alineación. No bueno, está bien, está bien. Confiante en Morata de cara a las próximas temporadas en Atlético de Madrid. A Morata le dejaría las llaves de mi coche en 8. Para mi once en Qatar 2022, quiero dejar claro antes de nada que es una mezcla de cosas que me gustaría que pasaran, de cosas que son improbables y de, bueno, pues predicciones que no tienen mucho sentido para que la gente luego no diga, eh, has metido a este jugador. Es lo que a mí me ha apetecido poner. Predicciones, Grady Nacho González. Pero hay cosas que no tienen ninguna coherencia. Lo ha consultado con el FIFA. De Gea en portería, creo que voy a llegar a una edad de maduración perfecta para, además ya con muchos partidos como titular en la selección española, atención a mi línea de 4, con Carvajal, Carvajal ya va a superar los 30 años, pero creo que también va a ser uno de los importantes, uno de los veteranos, además, de esta selección. En el puesto de centrales, agárrate, Eric García, Eric García del Manchester City, es una de mis apuestas de futuro, porque además el Manchester City dentro de poquito va a necesitar una revolución en su defensa central. Una de dos, o se gasta 200 millones en algún central, pero si le meten el palazo financiero por las sanciones que están preparando, o parecen preparar los organismos del fútbol, a lo mejor necesitan a Eric García y en ese sentido podría ser un central muy interesante. Junto a él, Mario Hermoso, que creo que va a dar el salto a un grande después del español y para Qatar ya estará jugando en un grande. Y por la izquierda, Johnny, Johnny, uno de mis laterales izquierdos preferidos. ¿Qué temporadón está haciendo en los Wolves? Ahí me ha fallado, me ha fallado. Sí, me sorprende que no lo hayas metido. Yo también me sorprende. Qué lateral, qué temporal, qué temporada está haciendo como carrilón en los Wolves. Me encanta y creo que para Qatar 2022 va a llegar perfecto. Mi línea de tres centrocampistas está Fabián como pivote. Me encanta Fabián en el Nápoles, ya me gustaba en el Betis, pero en el Nápoles es un jugadorazo. Como interiores, Sergi Roberto. A mí me gusta mucho Sergi Roberto como centrocampista y atacando un poco más que defendiendo, vamos a decir. Como lateral, es un buen lateral, pero me gusta su rol de centrocampista. Y en el otro lado, en el otro lado del interior, Saúl Ñiguez. No podía ser de otra manera. Tenía que estar, tenía que estar, sí o sí. En la delantera, todo velocidad con Iñaki Williams por la derecha. Me flipa Iñaki Williams, una flecha humana. Por la izquierda, Marco Asensio. Confío en la recuperación del estado de forma del español, sobre todo en estas próximas temporadas. Y en punto un jugador que es mi debilidad, Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es también una apuesta personal. No sé hasta qué punto se va a estancar en estos años o no, pero es un jugador que me encanta cuando está entonado. Y además va a llegar en una etapa también de maduración perfecta porque ya superará los 30 años. Bien tirado. Yo no sabría decir si Nacho González es periodista o Pitoniso. Porque es que... No, Pitoniso te aseguro que no porque no va a ser ni de lejos la alineación de España en el Qatar 2022. Y vamos con la última, la mía, que bueno, no sé ni qué es. Es una mezcla entre lo que ha hecho Iván, lo que ha hecho Nacho, es un invento todo. Vamos, que te has copiado de los dos. No, no. No, porque yo voy a meter... Si es la peor. Probablemente, sí. Probablemente sea la que menos nota tenga. Yo he metido a Kepa en portería y no a De Gea. Porque confiamos, confiamos en el portero del Chelsea y confiamos. Confías tú, nosotros confiamos en De Gea, pero bueno. Viendo que De Gea sus actuaciones con la selección española disminuyen con respecto a las que hacen el United, he tirado por Kepa, vamos a lo fácil. Defensa de 4 con Carvajal, no me he querido mojar. Mario Hermoso, que ya hemos hablado de él. Y mi apuesta Pau Torres, un central del Málaga cedido por el Villarreal, que apunta very high. Bueno, apuesta personal, apuesta personal es lo que hay. Hay que dejar marca de la casa, apuestito ahí. Por la izquierda, Gaya. Es verdad, que nos lo hemos dejado por ahí. Me parece que merece su protagonismo en la selección española. Para el futuro. Rodrigo, en medio del campo, pivote como no podía ser de otra manera. Junto a... Tengo la duda entre Ceballos e Isco. Tengo la duda entre Ceballos e Isco. Creo que me voy a decantar por Isco. Está bien tirado. Y del otro lado, Saúl. Pero Isco llega a mayor, ¿no? Es un muy buen medio del campo. La magia no entiende de edades, Iván. Eso yo creo que no entiende. Eso es verdad. A ver, lo podríamos haber metido perfectamente y habría merecido entre el once. Totalmente. Oye, yo quería darle un poquito de salsa a esto. Por darle variedad. En la línea de ataque dejamos más dudas todavía que no resuelto. Pero yo voy a apostar por Marco Asensio, por supuesto. Y en el otro costado me voy a decantar por Carlos Soler. Es otra de mis apuestas. Bien visto. Otra de mis apuestas como extremo, dejando a Paco Alcácer en punta de ataque. Porque sí, porque han dicho Morata, han dicho Iñaki Williams, han dicho de todo. Pero para mí Paco Alcácer puede entrar, puede entrar en esa lista, alineación titular. Bueno, digamos en el Mundial de 2022 de Qatar. Paco Alcácer tiene que ser suplente. Solo mete goles de suplente. A partir de 70. Máximo oleador a partir de minuto 70. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Dejadnos en comentarios qué opináis de estos tres onces predictivos o no sé qué. La mitad no va a llegar a ese Mundial de 2022, pues ya lo sabemos. Dos caerán en embrujos y otros tres con lesiones gravísimas y no van a aparecer a partir de 2020. Esperemos que no. Lo sentimos de haber acabado con las carreras de todo. Viendo nuestra suerte prediciendo es complicado. No hay madera aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Dejadnos en comentarios cuál de nuestros tres onces os ha gustado más y qué once proponéis vosotros que os gustaría ver para el Mundial de Qatar 2022. Dejad un like, suscribiros, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos. Y esto es todo por hoy. ¡Hasta otra!